normalmente nuestros problemas más urgentes tienen que ver con decisiones de los políticos respaldadas muchas veces por la ciudadanía que están desconectadas de la realidad económica y por eso hablo de que la economía tiene que ser parte de la cultura general de la ciudadanía yo te diría más que cualquier otra disciplina ¿por qué? porque todos los días estamos tomando decisiones de subir, bajar impuestos cambiar regulaciones laborales aumentar el tamaño del Estado, la intervención, esto, lo otro ahora tienes un problema de inflación tremendo en Europa ¿por qué? porque claro, el Banco Central salió a imprimir y los gobiernos salieron a gastar montones de cantidades de dinero y la gente está sufriendo y es bueno e importante que entiendan de dónde viene para que puedan apoyar y promover aquellos políticos que son los que toman las decisiones finalmente que van a estar cerca de la realidad y van a adoptar medidas que correspondan con la realidad